Top 3 de los nombres más originales de los canales de mis suscriptores En el número 3 tenemos a El Gatito Lindo Dejenme en los comentarios si los gatitos no son lindos En el número 2 El Turbio O sea, yo veo el nombre en ese canal Y me da miedo suscribirme Y antes de llegar al número 1 No se olviden de darle like a este video y de comentar su canal El Perejil Yo creo que a esta persona estoy seguro que una vez lo mandaron a comprar cilantro Y trajo perejil Suscríbete si quieres que tu canal salga en la parte 2